Chacapum significa muchas cosas para mí. La rumba siempre ha venido a salvarme cuando yo tenía un mal momento. Seguro que saldrán con muchas ganas de bailar, de cantar, de palmear. Mi primero me parece un proyecto muy ambicioso y muy profundo y respetuoso con la rumba catalana. Pero llevar el timón como de este equipo, de este espectáculo tan grande, para mí es un reto. Formar parte de este espectáculo tiene para mí como dos caras. Mucha alegría, pero a la vez también me toca un poco la fibra, porque todo lo que cuenta Litus también me ha pasado a mí. He podido conectar una parte de mis raíces con una parte de mi actualidad, que es básicamente la danza. Chacapum es un ritmo que condensa en un movimiento de mano la alegría de vivir. Mi abuela era gitana, de los talentos de Jaén, y en realidad la conexión inmediata y la supervivencia que tuvo mi yaya al llegar aquí fue la rumba. Pues se va a encontrar una fiesta que mezcla lo contemporáneo con la rumba, con el rock. Así que yo diría que fusión, Chacapum de alegría, de insufle de energía tremendo. Es una compañía maravillosa, el equipo es muy diverso. Somos bailarines, hay actrices y actores que también admiro. Y la banda, que estamos trabajando con la música, pero no a nivel de banda sonora, sino a nivel de realmente un espectáculo. Cuando vengan a ver Chacapum se encontrarán, creo yo, con un tipo de espectáculo que nunca han visto antes. La historia de la rumba catalana, una historia muy personal de la vida de Litus. O sea que es como un espectáculo, fiesta, banquete. Es un homenaje totalmente cariñoso, de admiración a la rumba. La rumba también tiene un punto de sabiduría popular, que siempre está ahí. Mi relación con la rumba es muy familiar. Creo que la rumba también tiene algo de las raíces, y las raíces inevitablemente pasan por tu familia.